Mientras tanto, el Ministerio de Planificación ha lanzado un programa de infraestructura municipal que va a permitir ejecuciones en todos los municipios. Estamos hablando de proyectos con un tope de presupuesto de 40 millones de pesos. A través del programa de infraestructura municipal, cada departamento podrá presentar proyectos de obras que serán financiadas por la provincia. Desde el gobierno indicaron que el objetivo de esta nueva versión del programa es federalizar las obras con fondos provinciales. Se trata básicamente y sintéticamente de la recepción de proyectos que los municipios necesiten construir y llevar a cabo y a través de estos fondos los pueden realizar. Son no reembolsables y el lapso que hemos dado para la presentación de proyectos es el tiempo que llevamos trabajando con los municipios, ya hasta el 25 de febrero de este año. El programa contempla las obras que apunten a la renovación de la traza vial, reforma de plazas, ampliación de conexiones de servicios básicos y ciclovías, entre otras. Se pueden presentar proyectos de hasta 40 millones de pesos por cada muni. Los proyectos y las prioridades las ponen los gobiernos locales. El programa apunta a proyectos que impacten en el día a día de los vecinos de cada departamento. Una vez que la construcción avance en un 50%, los municipios podrán presentar una segunda obra. Hoy contamos con el presupuesto, esto es financiamiento de la provincia, entonces este presupuesto puede ir cambiando a lo largo del año de acuerdo a la renovación de la provincia.